Ven y celebra el Día Internacional de los Museos en Telemedellín, Canal Parque, con el Museo Vistas de la Fotografía. Conoce cómo se tomaban las fotos en Medellín hace un siglo. Vivirás la experiencia de los abuelos cuando se tomaron sus primeras fotografías. Tómate un poncherazo y llévate un fototelescopio con un retrato tuyo junineando. Te esperamos este domingo 21 de mayo, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde en Telemedellín, Canal Parque. Una alianza Telemedellín y el Museo Vistas de la Fotografía.